Muy buenas familias, estamos preparando... ...qué programa, qué programa esta tarde... ...porque uno de mis platos favoritos en la cocina... ...es el solomillo al whisky... ...ese solomillo con una salsa jugosa... ...bueno, pues es lo que vamos a hacer hoy... ...pero de una forma diferente... ...vamos a hacer unas brochetas de solomillo... ...con un poquito de cebolla... ...un poco de tomate cherry... ...y la salsa además, haremos el truco... ...porque muchas veces la salsa al whisky queda... ...como desligada, el aceite por un lado... ...el jugo por otro... ...pues nosotros la vamos a hacer para que nos quede así... ...toda cremosa y rica... ...y de guarnición, podemos ir unas patatas fritas... ...pero vamos a preparar una alboronía clásica andaluza... ...así que ya sabéis, platos veraniegos 100%, solomillito al whisky... ...en brochetas y alboronía... ...8 menos 10, os espero en Canal Sur.